Si quieres ponerte calmo, como todos los demás Pues no vete, guabanco, yo sé que te va a gustar Y si eres nuevo en el barrio, en el campo, en la ciudad Pues no vete, guabanco, yo sé que te va a gustar ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? Este guabanco que traigo, yo sé que te va a gustar ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? Que se te va a gustar, que se te va a gustar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!